Antes vivo Después de ser un vago Nunca quise los consejos de mis padres Ya no tomes, hijito, me decía Hazlo solo tan siquiera por tu madre Tú no sabes lo que es amor de madre Tú no sabes lo que es amor de padre Es muy triste encontrar uno a sus hijos Bien borrachos y tirados por la calle Me buscaban cantina por cantina Bien borrachos me llevaban a dormir Dios los tenga ahí en el cielo papacitos Un mal creado y como un perro he de morir Música Mis hermanos me desprecian por borracho Desconocen la sangre de sus padres Que se han ido tomando en las cantinas Yo he seguido tirado por la calle Fue muy cierto lo que mi padre dijo Si un día muero no cuentes con hermanos Te desprecian porque eres bien borracho ¿Por qué vives con las copas en las manos? Me buscaban cantina por cantina Bien borracho me llevaban a dormir Dios los tenga ahí en el cielo papacitos Un mal creado y como un perro he de morir Música